Este día, 24 de abril, es el último de la primera semana cultural que hemos tenido aquí en el centro. Y como con los formos parecía bastante interesante que alguien muy inmerso, muy metido en el mundo de la educación y muy preocupado por la mejora de la misma y por la investigación, pues viniera a contaros cuáles son los objetivos de la educación a años vista, cuáles son los próximos retos sobre metodología y todo esto. Y esa es nuestra intención. Él es Javier Ojeda, es licenciado en Psicopedagogía, es diplomado en Magisterio. Trabaja, ahora este año me he dicho que está en incidencia, como profesor de educación primaria, especialista en educación musical. Ha colaborado con la Fundación A3Media y ahora actualmente colabora con la Fundación Trilema, que es la que dirige Carmen Pellicer, que fue la persona que hizo la conferencia y la inauguración. Colabora con ellos. Y nada más, ya lo ves, os va a contar un poco en inglés, o si alguien lo entiende, un poco los contenidos de las charlas que va a dar y directamente pasamos a ver. Thank you for being with us today. Mr. Ojeda Ojeda, I'm just going to tell you a little bit about our guest speaker today. Mr. Ojeda Ojeda holds a degree in educational psychology as well as a teaching degree in musical education. He began working on the development of musical games with preschool and primary students at the San Jose Sacred Hearts from Seville, where he is currently a teacher, primary educationist, and a specialist in musical education. He forms part of a group of experts that makes up the A3Media Foundation, where he contributes in the startup and development of initiatives being fostered under the years of education. His enthusiasm and interest in forging new frontiers in education has led him to become a part of the team of educators at the Trilema Foundation, where he participates in teaching training and in the area of innovation, and is very committed to incorporating it into his own classroom. Just to kind of outline and give a quick summary about the highlights that he will be discussing today, I'm just going to give you a brief summary of that, of future objectives that he's going to talk about. What he's going to tell us about what challenges are faced by today's schools, how schools can respond to the commitment to up-to-date education, what effect do investigations on how the brain learns have on education, also what outside pressures are there on schools, and what implications do they have on learning design. He's also going to discuss, give us a glance at successful educational experiences on an international level. And he's also going to talk to us today about how to educate in a different way. He's going to talk about the evolution of the concept of intelligence. He's going to discuss designing the learning process versus transmitting knowledge. He's going to also talk about active methodologies and contributions to learning and challenges for the systematic introduction into the classroom. And also he's going to talk about accompanying the personalized development of the students, which is a challenge for both, that has to involve family and school collaboration. Thank you very much. Thank you very much. Bueno, buenos días, buenas tardes ya casi, ¿no? Muchas gracias en primer lugar a los padres que habéis venido en esta primera fila. También gracias a tercero y cuarto de secundaria que están también hoy acompañándonos aquí, ¿no? Y que esperemos que también sea un poquito inspirador para ellos esta charla. Innovación educativa, cambio y método lógico en la enseñanza. Es de lo que yo os vengo a hablar hoy, ¿vale? Porque evidentemente algo está cambiando en la educación. Y visto es que está ahí en un nuevo colegio que se ha abierto prácticamente este año, ¿verdad? Un nuevo colegio que apuesta por ser desde primera hora, evidentemente, un colegio innovador en este sentido. Que es un poquito la demanda que está haciendo la sociedad también de lo que nosotros queremos implantar en la nueva educación esta que estamos impulsando en España. Y eso es lo que yo os vengo hoy a contar aquí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, me voy a permitir ciertas licencias, ¿eh? Voy a tirar de ejemplos de vuestro colegio, para los niños que estáis aquí, para los padres también, para que veáis un poquito cómo se traduce toda esta innovación también en vuestro colegio. Pero también voy a tirar un poquito de la visión que el mundo está teniendo ahora mismo de la educación y de lo que se está haciendo también en otros sitios para asentar esta base pedagógica. No hace falta que me presente más, porque prácticamente, tanto con la presentación en castellano como con la presentación en inglés, han contado toda mi vida y toda nuestra andadura en Trilema también, ¿no? Entonces, solamente decir que Fundación Trilema, que muchos conocéis porque Carmen estuvo aquí en la inauguración, ¿verdad? Es una fundación, somos profesores, yo soy profesor en Activo, este año estoy de excedencia para dedicarme enteramente a formación y a contagiar el cambio educativo, pero soy profesor en Nicole en Sevilla y todos somos profesores y nuestra mayor grandeza es que las cosas que hemos vivido en el aula y que hemos experimentado con nuestros alumnos son las que transmitimos cuando vamos y os hablamos a padres, a profesores y alumnos a los centros donde intentamos transmitiros nuestra visión. Entonces, esa es nuestra mayor grandeza, que no estamos hablando como los grandes gurús de innovación de la educación hay que cambiarla porque tal, porque cual, no, la educación hay que cambiarla porque sabemos y hemos probado las cosas que verdaderamente funcionan y son necesarias para nuestros alumnos hoy día. Entonces, desde ese sentido, pues ahí están un poquito las bases sobre las que apoyamos nuestra práctica. Hacemos muchísimas cosas, aparte de formación, crecimiento del profesorado, asesoramiento también, acompañamiento de alumnado, comunidad educativa, inmersión de la familia en lo que es la propia práctica educativa. Tenemos muchos ejes por los que intervinimos en las distintas. Pero hoy estamos aquí también de la mano de Anaya, está así en prueba también hoy aquí, evidentemente porque tenéis un proyecto común en el centro en ese sentido. Y ese proyecto común también lo tenemos con Fundación Trilema porque Fundación Trilema ha asesorado a Anaya en la edición de los nuevos materiales didácticos y todas las cosas que yo voy a contar hoy aquí están inmersas ya en los materiales didácticos con los que vais a poder trabajar en los cursos venideros. Entonces, para que veáis un poquito también cómo todas estas cosas que yo os voy a contar no se quedan solamente en teoría o en cosas que estén solo en la mano de profesores o alumnos, sino que también las editoriales pues están apoyando todas estas iniciativas innovadoras dentro de sus propios materiales didácticos. Quiero empezar con un vídeo que ha saltado antes sin querer, ¿no? Quiero empezar con un vídeo para que veáis un poquito la evolución que ha tenido la educación. Vosotros que sois más jóvenes en los de secundaria, a lo mejor es más nuevo para vosotros, pero los padres que estamos aquí, ¿vale? Vamos a identificar rápidamente cómo ha evolucionado la educación a lo largo de la historia. ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cómo debe ser en el futuro? Y eso nos va a trazar un poquito esa trazabilidad en el plan que tenemos que impulsar en el futuro. Así que partimos de eso y a raíz de eso vamos a reflexionar sobre qué escuela queremos en el futuro. Hacer un fuego, cazar, recolectar plantas comestibles, fabricar recipientes y armas. Nuestros antepasados aprendían unos de otros las actividades de la vida cotidiana. Los conocimientos se adquirían a través del contacto con los demás y la repetición. Hasta que miles de años después se inventó la escritura, la primera gran revolución en el aprendizaje. Entonces los textos comenzaron a vehicular buena parte del conocimiento. También cambiaron, claro, las cosas que aprendía a la gente. Nacieron las primeras escuelas. En ellas un individuo, el profesor, tenía unos conocimientos que dictaba a una serie de alumnos, que los aprendían. En el siglo XVIII, cuando se produjo la revolución industrial, se comenzaron a regular los sistemas educativos. El objetivo era preparar a los trabajadores que luego estarían a cargo de las cadenas de montaje en las fábricas. Individuos que hacían lo mismo una y otra vez durante muchas horas al día. La escuela que se inventaron seguía ese patrón. Todos los niños repetían y repetían en memoria determinados conocimientos. Un proceso estandarizado y lineal, en el que les enseñaban aquellas materias que se consideraban útiles para la recién nacida economía industrial. Es el modelo que ha perdurado hasta nuestros días. Sin embargo, ya no nos sube. Porque el mundo, en el último medio siglo, ha cambiado radicalmente. Los avances espectaculares que se han producido en ciencia y tecnología han hecho, por una parte, que pasemos de ser una sociedad industrial basada en la producción masiva de objetos, a una sociedad de servicios y de información, en la que el motor son las ideas y la creatividad. La capacidad de inventar los nuevos oficios más acordes al siglo XXI. Y por otra parte, los descubrimientos científicos nos han permitido conocer mejor cómo funciona nuestro cerebro, el órgano encargado del aprendizaje, y descubrir algo que los griegos ya sabían, que no aprendemos repitiendo, de memoria, sino haciendo, cuando nos emocionamos. Por eso, hay que transformar la escuela de arriba a abajo. Necesitamos un sistema educativo que, mediante el aprendizaje social y emocional, fomente la educación personalizada, que potencie el desarrollo de cada individuo, que estimule la creatividad, la pasión, la energía, el talento. Porque nuestro futuro está lleno de nuevos retos que requerirán nuevas soluciones, y éstas dependerán de cuán creativa, vital y variada sea la gente. Y también feliz. Y para ser feliz, necesitamos realizarnos y desarrollarnos. Descubrir y cultivar aquello que nos motiva y hace sentirnos bien. Bienvenidos a la escuela del siglo XXI. La escuela del siglo XXI. ¿Pero cómo es esa escuela del siglo XXI? ¿Cómo la definimos? Y yo os pregunto a vosotros. Venga, primero a los papás. ¿Qué escuela soñáis vosotros para vuestro siglo XXI o en el siglo que viene? ¿Cómo deben ser esa escuela? Venga, os doy un minutito para pensar. Y pensando vosotros también, ¿qué escuela queréis, chicos? ¿Vale? Jugando, divirtiéndose y aprendiendo. Práctica para el futuro. Práctica para el futuro. Crecer como personas. ¿Qué más cosas? A ver, los chicos. ¿Qué escuela queréis en el futuro? Venga. Opinas igual. Muy bien. Asumo lo que dicen los papás, ¿no? ¿Qué escuela queréis en el futuro? Innovadora. Innovadora. Todo en el colegio, nada en casa. Todo en el colegio, nada en casa. Más aplicada. Más aplicada. Más individualizada. Más individualizada, más personalización. Creativa. Creativa. Muy bien. Venga, ¿por aquel sector que no han dicho nada? ¿Qué escuela queréis en el futuro? ¿Qué escuela queréis en el futuro? Más dinámica, más... Dinámica. Descubrimiento. Descubrimiento. Vale. Vamos a partir de una base. Nos dicen que es tiempo de cambiar, ¿vale? Y el cambio, fundamentalmente, lo aterrizamos en cambio metodológico. Pero yo la pregunta que me hago es, ¿por qué cambiar? ¿Qué me impulsa a cambiar la educación ahora mismo? ¿Por qué necesito cambiar? Porque no funciona. Porque no funciona. Porque no aborda los tiempos. No nos aborda los tiempos. Los chicos están desmotivados. Chicos desmotivados. Fracaso escolar. Fracaso escolar, lo que se suele decir. Voy a pasar yo por cuatro puntos fundamentales a los que hemos llegado como reflexión de equipo de por qué es necesario cambiar la educación, ¿vale? Y en ese sentido debemos de partir de la base de que estamos educando. Ahora mismo a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a vosotros. Os estáis educando para algo que no sabemos cómo va a ser. No sabemos qué nos va a deparar el futuro. Porque los ritmos a los que va cambiando la sociedad hoy día, ¿vale? Nos hacen prever que no sabemos qué va a pasar dentro de 10 años, dentro de 15, dentro de 20, qué cosas nos vamos a encontrar. En ese sentido, podemos tener alguna certeza sobre lo que va a haber en ese futuro. Porque ahora hay desafíos energéticos, ¿no? No hay más que pasar por la carretera de Málaga y ver los molinos de viento ahí en Cádiz ya, ¿no? Desafíos económicos, la crisis en la que estamos inmersos, que nos va a deparar el futuro en ese sentido. Culturales, intrapersonales, medioambientales. Tenemos ciertas pistas sobre cómo va a ser ese mundo. Y también tenemos algunas orientaciones de cosas que nos dicen de fuera de cómo debe ser la educación. Entonces, sabemos que va a ser un mundo digital, ¿sí o no? Las tablets, los teléfonos móviles. Lo es, lo es. A vosotros, a los chicos ahora, os llaman nativos digitales, ¿no? Habéis nacido en la tecnología, prácticamente. Vosotros no lo veis como algo novedoso, pero los que estamos un poquito más adelante sí que lo vemos, ¿no? Entonces, ¿cómo preparamos alumnos para ese mundo digital también, no? Un mundo global, ¿qué significa un mundo global? Un mundo en el que el conocimiento parcelado, saber mucho de matemática, saber mucho de física, saber mucho de... No vale para nada, porque lo vamos a tener que aplicar, como decían algunos padres. Necesitamos cosas que puedan aplicar los niños, ¿eh? Creatividad, práctico, y para eso necesito la globalidad. Necesito que el aprendizaje sea holístico, que pueda llevar aquello que he aprendido en matemáticas, en física, en química y demás, a todos los contextos que me los planteé, que lo pueda aplicar en todos los contextos. Porque en esa medida soy capaz de resolver problemas en el futuro. En la medida en la que tengo esa capacidad de aplicar los conocimientos. Entonces, ¿cómo les vamos a preparar? ¿Cómo os vamos a preparar a nosotros, chicos? En esta educación para un mundo que va a estar en continuo cambio. Porque hoy día la educación, más o menos, se tiene una idea de que puede ir por aquí. Pero a lo mejor dentro de cinco años ha cambiado. Y ahora las cosas van por otro camino. Y a lo mejor dentro de diez ya no tiene absolutamente nada que ver. ¿Cómo os preparamos para algo que va a estar en continuo cambio en el mundo? Entonces, sabemos, y si yo os pregunto ahora mismo también aquí, así a punta de pistola, ¿no? Como quien dice, ¿cómo queremos que sean esos alumnos, esos niños, cómo queremos que seáis vosotros en el futuro? Seguro que me diríais, como dice el Plan Bologna, ¿no? Autónomos, críticos, creativos, que algunos ya he dicho ya. Todos tenemos en la cabeza cómo queremos que sean en el futuro. Cómo queremos que sean nuestros hijos, ¿no? Entonces, nosotros, cuando hablamos de cambio en la educación, nos gusta nada más hablar del término que Peter Senge defiende, que es comunidad de aprendizaje. ¿Cómo hacemos de la escuela una entidad que sepa adaptarse día a día a los cambios que nos va proponiendo el mundo? Y esto es a lo que me refiero. Porque hoy es cooperativo, hoy es tal, hoy es cual. Pero el mundo está en continuo cambio. Si dentro de cinco años me quedo estancado en lo que me ha actualizado hoy, pues evidentemente sigo estancado, igual que han estado estancados el sistema educativo tantísimos años, ¿no? Entonces, tengo que preparar la escuela para un cambio contigo. Cómo preparo a las personas para que estén formadas, para que puedan afrontar los cambios que se van a encontrar en su vida. Entonces, por eso no hablamos de cambio, hablamos de crecimiento. Y hablamos de crecer a partir de lo que somos. Porque cada colegio es un mundo, cada colegio es especial y cada colegio pone el énfasis en aquello que quiere desarrollar en sus alumnos en los siglos. Cuatro factores que nos impulsan a cambiar. Lo que deseamos, lo que hemos visto en otros sistemas educativos, lo que sabemos, los avances de la neurobiología, de la neurociencia, de la psicología en el campo de la educación y lo que nos exigen. Y un poquito ha salido más o menos en vuestras apreciaciones. Aquello que deseamos, lo que os decía, ¿verdad? Somos un colegio. Colegio Atalaya, Colegio Belémico Atalaya. Tenemos una visión de la educación y la fijamos, como veis ahí, en un modelo educativo, en un proyecto educativo que queremos defender. Y ahí ya hablamos de, queremos aprendizaje cooperativo, queremos que los alumnos aprendan a partir de la experiencia, aprendan, vivencien, experimenten desde lo que sacan del mundo. Queremos que los alumnos apliquen sus conocimientos, queremos que sea una formación integral y por eso hay una oferta grande de actividades extraescolares. Hacemos una apuesta porque queremos conseguir esos alumnos creativos, autónomos, críticos, reflexivos, etcétera, lo que somos, crecer desde lo que somos. Entonces, tenemos que tener muy claro lo que deseamos. Esto es muy importante y es algo que se está trabajando muchísimo ahora mismo en los colegios. Entonces, ¿qué perfil de alumno, qué perfil de chico queremos lanzar al mundo para que seáis capaces de afrontar lo que os depara el mundo? Eso hay que tenerlo muy claro cuando se apuesta por un modelo pedáctrico. Entonces, desde ese punto de vista, el segundo factor también sería lo que hemos visto que funciona en otros sistemas educativos. Y lo que hemos visto que funciona, no sé si conocéis los informes McKinsey, que son de hace algunos años, pero año tras año se siguen ratificando las cosas que se dicen en esos informes. Son informes que analizan cómo son los mejores sistemas educativos del mundo, cómo han llegado hasta allí, cómo se obtienen esa mejora.